Hola, gracias por estar en mi canal Español con Ana Monré. Aunque lo que voy a enseñar hoy no solamente os va a interesar a vosotros, profesores y alumnos de español, sino en realidad a cualquier profesor o cualquier persona que quiera hacer una infografía. Bueno, primero, ¿qué es una infografía? Y aquí os voy a ir poniendo algunos ejemplos. Una infografía es una imagen explicativa que combina texto, ilustración y diseño, cuyo propósito es sintetizar información de cierta complejidad e importancia de una manera directa y rápida. Bueno, en el que utilice Pinterest muchas veces encontramos ahí infografías muy interesantes para nuestras clases. Pero, como siempre, no podemos encontrar de todo y quizá a ti te sea útil saber utilizar algunas aplicaciones para crear tus propias infografías. Vamos a ver aquí las que me han parecido más importantes. Herramientas web para crear infografías. En esta presentación vamos a ver los pasos para hacer una infografía y las herramientas web que yo he seleccionado. ¿Cómo hacemos una infografía? Casi todas las herramientas web funcionan igual. Primero, eliges una plantilla entre múltiples que existen. Muchas son gratuitas y otras que normalmente son las más atractivas son de suscripción de pago. Una vez que la eliges, puedes hacer cambios. Por ejemplo, puedes añadir gráficos, elementos visuales como imágenes. Algunos te permiten incluso imágenes animadas o vídeos. Y también puedes personalizarlo desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, con el tipo de letra que a ti te guste, el tamaño, el color, etc. O puedes empezar de cero con una plantilla en blanco. Voy a emplear la herramienta PictoChart para crear una infografía. Pero más o menos todas las web funcionan igual. Tenemos, como dije, una parte de plantillas. Bueno, voy a elegir cualquiera esta que me parece bonita. Podemos tener un preview. Pero yo voy a ir directamente a utilizar la plantilla. Aquí podemos hacerla más pequeña si queremos tener una visión más amplia. Ver todo lo que ofrece. Y ya podemos empezar a hacer cambios. Por ejemplo, aquí podemos añadir fotos. Hay fotos que vienen predeterminadas, que podemos incluir. O bien unas que tengamos nosotros en el ordenado. Vamos a poner una foto de ejemplo. Mira, esta me ha gustado. Y simplemente, normalmente arrastras y podemos moverla donde queramos. Después tendremos elementos de diseño. Si queremos, ves, pues aquí tener listados. En fin, distintas formas de representar la información. Tenemos distintos colores de fondo. Aquí podemos cambiarlo. Por ejemplo, voy a poner este. Ha cambiado. Texto. Aquí podemos añadir distintos tipos de texto. Mira, voy a coger, por ejemplo, este tip. Y lo voy a poner... Mira, aquí donde está la muñequita. Y lo voy a ampliar. Ups, bueno. Voy a cargar la muñeca. La borro. Y aquí puedo poner el tip. Podemos tener distinto tipo de letra. Cambiarlo. Cambiar el esquema de color de la infografía. Este es el original. Mira, voy a ponerle este, por ejemplo, turquesa. Y lo voy a cambiar. Aquí voy a poner otro color. Y no va cambiando. Y aquí tenemos una serie de herramientas. Podemos poner gráficos. Podemos meter información y cambiar el gráfico. Insertarlo. Un mapa. Por ejemplo, voy a poner un mapa de... Mira, de México. Que a mí me sigue mucha gente en México. Insertamos el mapa. Y después ya le ponemos... La localización que queramos. Por ejemplo, aquí. Bueno, tendríamos que... Para que quedara bien, ¿verdad? Quitar algo en el fondo. Un ejemplo para ver cómo quedaría. E incluso podríamos incorporar un vídeo. Aquí pondríamos la URL. Uno de mi canal. Este que es el último que tengo. Y puedo insertar el vídeo. Lo tengo. Vamos a suponer que lo quiero aquí. Lo voy a hacer más pequeñito. Y aquí lo tendría. Muchas opciones. Como ven, pueden quedar unas infografías muy bonitas en poco tiempo. Y ahora podemos hacer lo siguiente. Primero, visualizarla. Después, podemos descargarla. Vemos aquí que para descargarla en PDF, en PowerPoint, necesitamos tener un nivel superior. Es decir, pagar. O en PNG, con calidad normal o medium, podríamos descargarla. Y también la podemos compartir. Que esto me parece muy interesante. Aquí tenemos el enlace. Y podemos o bien copiar el enlace o bien ponerlo en nuestras social media, Facebook, Twitter, etc. Y para eso también tendríamos que pagar. ¿Qué programas podemos emplear? Pues yo he seleccionado las siguientes herramientas web. Por supuesto, hay más. Pero estas son las que me han parecido más interesantes. Tenemos Visme, Easly, Geniali, PictoChart, Infogram, Visually y Vengage. Vamos a ver ahora las características de cada una. Visme permite crear presentaciones, infografías, animaciones, maquetas y banners. Es decir, que si te suscribes, tienes más opciones, no solo la infografía. Al registrarte, accedes a un panel vacío desde el cual creas tu proyecto. Visme permite incluir efectos y objetos animados en tus infografías. Y casi todas cuentan con planes gratuitos y de pago. Aquí voy a poner en todas, a la derecha o a la izquierda, un ejemplo de infografía creada en cada una de las web. PictoChart. Permite elegir entre diferentes formatos. Desde la infografía clásica, que es larga y estrecha. Tipo de presentación, para reproductores de presentación. Pósteres, informes y estadísticas. Podrás crear tu propia infografía desde cero o seleccionar una de sus plantillas. Algunas gratuitas y otras con sustitución de pago. Una vez has seleccionado tu plantilla, podrás arrastrar y soltar fácilmente los elementos que la compondrán a través de una sencilla interfaz gráfica. También podrás subir tus propias imágenes. Infogram. Te ayuda a crear transparencia, pósteres, posts de Facebook, infografías y mucho más. Puedes diseñar infografías creativas de forma intuitiva y sin esfuerzo gracias a unas herramientas de visualización y a sus plantillas. Admite animaciones y mapas y gráficos interactivos. Y dispone de un plan gratuito y varios de pago. Easley. Es una divertida herramienta para crear infografías simples. Basta con arrastrar y soltar los elementos. Puedes usar tus propias imágenes o vídeos. Permite publicar online en su propio sitio y te provee de un código para incorporarla a tu blog. Visually, plataforma online estructurada como un escaparate con la que podrás crear y compartir infografías, vídeos, presentaciones y libros electrónicos de forma rápida y sencilla. Permite buscar imágenes a través de descripciones, etiquetas y fuentes dentro de una amplia variedad de categorías. Podrás publicar infografías a tu perfil personal y luego compartirlas a través de sus redes sociales. Genial. Permite crear presentaciones, infografías, dosieres, videopresentaciones, e-posteres, currículums, vitae, quits y mucho más. Cuenta con atractivas plantillas en todas las categorías que puedes modificar sin tener conocimientos de diseño. Existe una cuenta gratuita y otra premium de pago. Yo, esta es la que utilizo, la verdad, tengo que hacer aquí un poco de propaganda de ellos. Porque te ofrece no solo la infografía, sino todo esto que he mencionado. Y las presentaciones son geniales, ¿no? Geniales, como dice su propio nombre. Por ejemplo, estas transparencias las he hecho con esta herramienta y también las de mi vídeo anterior y otros, por si quieres echarles un vistacito. Vengage ayuda a crear y publicar infografías personalizadas para blogs y sitios web. Ofrece varios planes de suscripción, desde gratuita hasta para educación, empresas, ONGs y más. Pues, muchas gracias. Espero que te haya interesado la clase de hoy. Y ya sabes, empiezo a utilizar esta web para crear tus propias infografías y ser cada día mejor y mejor como profesor. Muchas gracias, suscríbete a mi canal, no se te olvide, ¿vale? Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!